Me he iniciado, hace un frío que te pasas, y te voy a hacer súper rápido porque a la hora que es, hay súper poca cobertura o nada. comprar estas huesitas está calentita bueno, este viene envuelto lo he dejado unos 10 minutos en el coche así al aire libre y se calienta supuestamente lo venden como 6 horas pero 3 horas calentito, me lo voy a poner los guantes, uno en cada lado y las manos calentitas pensando que los que me veis año tras año, estáis aprendiendo muchos chiquillos fijaros que sitio que gracia y lo que me queda, así que nada nos vamos al pico de cuenca, morrita como es habitual de un tiempo para acá estoy pensando en mi padre es que todo me recuerda a mi padre como he hecho falta bueno, pues el año pasado le regalé unos guantes de estos igualitos y ahora estaba pensando lo bien que le vendría también ponerse las huesitas y ahora están en mi padre 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 ¡Soy mi chiquito! Bueno, estoy bajando tras unos tres minutos aproximadamente de pánico, de perdición, de no saber dónde estaba. Todo de niebla y soplado el viento, súper terroríficamente. Ha sido tres minutos de tensión, pero aquí estoy, ya estoy mirando las estrellas y ya sé dónde estoy. Bueno, no, en serio, va. Mira, iba por el camino de todo Barrizal y encontré una ranita marrón. La ranita marrón, yo le dije, oye, ranita, estoy un poco perdida. Le dije, ¿podrías decirme dónde tengo que dirigirme? Que si derecha, izquierda, no sé, no sé dónde estaba Furgo. Y la ranita me dijo, ve por el sendero verde para allá, por ahí, tienes que ir. Pero claro, antes de eso me dijo, si tú triqui, triqui conmigo, yo traca, traca, te lo digo. Hombre, claro, yo triqui, triqui, traca, traca. Pues nada, seguí para adelante, seguí para adelante, hasta que de pronto me encontré una rana azul. Y yo decía, pero qué pasa hoy con las ranas. Claro, y la rana estaba pendiente de que yo llegara, si son las ranas, y le dijo, tienes que pasar por un río. Si quieres no mojarte los pies, pues yo puedo decirte cuál es el camino. Y le dijo, hombre, pues claro. Y me dijo la rana, si tú triqui, triqui conmigo, yo traca, traca, te lo digo. Y le dijo, triqui, triqui, traca, traca, como me lo paso. Y la rana me lo dijo. Bueno, pues ahora estaba ya aquí, ya por estos verdes, y encontré una rana muy maja verde. Y le dije, ¿derecha o izquierda? Y me dijo, si tú triqui, triqui conmigo, yo traca, traca, te lo digo. Pues triqui, triqui, traca, traca, yo se lo dije. O sea, él me lo dijo. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, como os lo cuento yo, de aquí a nueve meses, ¿qué es lo que va a pasar? Así que el que quiera saber el resultado en nueve meses, pues primero triqui, triqui conmigo, y yo triqui, triqui lo digo.